Hoy me siento contento de verlos visto crecer a muchos de ustedes Y hoy, ver en los espectaculares cada una de sus obras En sus maquetas, otros bailando en las calles Ayer fuiste la alegría del hogar como hoy lo es Por tu propia fuerza no pudiste hacerte ni comer aun siendo fuerte Ayer por primera vez te sostuviste en pie y tus padres se alegraron al verte Hoy les ha dado la gran sorpresa de que pueden andar, los orgulleses Hoy aprendió a decir su primer palabra, papá Y por si fuera poco, en unos cuantos días aprendió a decir, mamá Nos ha dado muchas alegrías este año, estoy contento de verlo como se ha desarrollado Es su primer día de clases, lo veo triste y me regreso Ten calma, todo va a estar bien, vas a conocer a muchos amigos Hoy comenzarás a extender tu sala Señora Santana, que llora el niño Que lleva serpentinas y confetis, que hoy me voy a divertir Jugamos con el agua y con la tierra Que Dios hizo para mí, que el viento eleve por lo alto Un papalote, y al anochecer, encendamos fuego Que la hora de los cuentos, comience, todo se haga tal cual Lo hace un niño, completamente transparente Erase una vez un inocente, que al andar como lo hacen ellos, sí, los niños Fue descubriendo que conforme las personas van creciendo Se van poniendo máscaras para parecer gentes felices Y se confundió porque todos reían Pero aquellas carcajeantes gentes, lo hacían por miedo O para ocultar que estaban tristes O simplemente porque los de mando hacían y no querían quedarse fuera de aquel círculo También se dio cuenta de que aquellas personas se divertían con cosas banales y pasajeras De que eran amigos de su hermano, el mayor Pero ya sus ojos no radiaban luz Hoy sus movimientos son mecánicos, y muy obvias sus acciones Llora Santana, porque llora el niño Que lluevan serpentinas y confetis, que hoy me voy a divertir Jugamos con el agua y con la tierra Que Dios hizo para mí, que el viento eleve por lo alto Un papalote, y al anochecer, encendamos fuego Que la hora de los cuentos comience Todo se haga tal cual lo hace un niño Completamente transparente Eras una vez un inocente El andar como lo hacen ellos Sí, los niños No, 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 no muchachos Gracias.